¡Oh! 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 ¡Uso! ¡Dat! ¡Vill! ¡Chap! ¡Ey! Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Quédense preparen que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! No lo pude en ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! A la me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! A la me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella prende la turbina No discrimina No se alquen de mis pais de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro con toda la limusina Llega su saco que da adrenalina Cuando escucha el repetón de la cocina Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores De la motilla Tú me lleves algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar No lo vienes, ella sale a vacilar Mi gata no pareja un tiempo a ti Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis sostenas rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé Me enamoré Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Es para mí o más Este para el mío Para mi no para nadie Para mi no para nadie Para mío para nadie Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Enamoré, de nananamo, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé, de nananamo, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así, cómo te fijarías en mí, toda mi noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie, eh, eh, pa' mí o pa' más nadie, eh, eh, pa' mí o pa' más nadie, eh, eh, pa' mí o pa' más nadie ¡Gol! 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 ¡Gol!